No pretendo con mi canto tener jueces de mi parte Solo existo y mientras tanto es la vida mi estandarte No pretendo que en el tiempo quede escrita mi palabra Que no sea lo que yo pienso, llave que mil puertas habrá Solo quiero y es sencillo dar a todos lo que es justo Si mi verdad es martillo, perdonen por el disgusto Gracias al amigo fiel que me dio su mano franca Como el poeta para él cultivo una rosa blanca Gracias también mi enemigo porque con tus actitudes Pude saber quien fue amigo y justipreciar virtudes Le doy gracias al error porque supe al cometerlo Su precio en tiempo y dolor y así no volver a hacerlo También gracias al exceso porque a veces en la vida Sufrí su causa y por eso aprendí a tomar medidas Por conocer las calumnias, las dobleces, falsedades Hoy sé que no importa el currío para estrangular verdades Soy hombre de raza humana como usted Pero a mi modo si me critica o me alabo Mierda, aún el camino recorro Y gracias por cada mañana Darme un lugar Entre todos Gracias por dejarme ser yo mismo Entre todos Entre todos D Contraciones Gracias.